Bueno, vamos a empezar este segmento con mucho positivo, mucho positivismo, con mucha alegría y mucha farándula, amigos. Regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí en Farándula on YouTube. Les habla Víctor Caraveo, aquí su servidor, su amigo, su fan, su número uno, aquí dando la noticia en YouTube. ¿No creen ustedes? Bueno amigos, vamos a empezar esta nota con Chiqui. Chiqui Rivera puso en sus redes sociales, en Instagram, ella puso una foto, que esa foto está dando mucho de qué hablar, en traje de baño. Veamos. Sí amigos, ella puso esta foto en traje de baño porque quería mostrarle a la gente que a toda esa gente que le dice, a todos esos haters, a todas esas personas que la odian, a todas esas personas que hablan mal, de cualquier persona que anda en traje de baño. No solamente, la persona no se puede ver llenita, con curvas, como le decimos nosotros, gorditas, son bellas, son bonitas. Ella muestra esta foto demostrándole a todos esos haters que la hacen llamar gorda. Bueno Chiqui, entonces no le hagas caso a todas esas personas que andan hablando mal. Como siempre, nadie es conforme de todo lo que ven en las redes sociales. Nosotros, como persona pública, como personas que estamos diciendo cosas en el medio de comunicación, no podemos poner contento a nadie. Nadie les gusta realmente lo que nosotros hacemos o nadie puede seguir lo que realmente nosotros decimos. Así es Chiqui, es que no te preocupes, tú te ves excelente, eres una bella persona, sigue con tu música, sigue mostrándole al público de que tú no te puedes dejar caer solamente porque las personas te digan gorda, que te ves fea, que te ves etc, etc, etc. Tú eres tú, quírete tú y demuestra al público siempre lo que amas. Bueno amigos, creo que piensan ustedes sobre esas fotos que ella sacó ahí, que realmente se ve hermosa. Se ve hermosa, thumbs up y saludos a todas las curvitas, a todas las llenitas, a todas las gorditas que están ahí. Saludos a todos ustedes porque son ustedes bellas. Siempre manténgase vivas, siempre manténgase con mucho optimismo, siempre quíranse ustedes mismos porque si ustedes no se quieren ustedes mismos, entonces la van a pasar muy mal. O sea, de que van a estar siempre deprimidas, decaídas, que porque se ven así, no, no le tomen en cuenta nada de eso. Quíranse ustedes que es lo más principal y saludos a todos ustedes. Bueno, suscríbete para un nuevo video amigos, si te gustó este segmento aquí en Farándola en YouTube, Víctor Carabeo. Suscríbete para un nuevo video porque vamos a estar pasando más segmentos de Farándola en OTV Networks también, en el canal de vlogs y todos los canales que tenemos. Así que nos vemos pronto, see you soon, Víctor Carabeo. See ya. Chau. Chau.